Juan Escobar a Pumas, presidente del club, abre las puertas al defensa de Cruz Azul. El fichaje de Juan Escobar con los Pumas de la UNAM aún puede ser posible, aseguró Luis González Pérez. Pese a que el propio director técnico de los Pumas de la UNAM dé complicado el fichaje de Juan Escobar con los universitarios en este mercado de transferencias para el clausura 2024, el presidente deportivo de los Aureazules, Luis Raúl González Pérez, aceptó que aún es posible la llegada del todavía defensor de la máquina de Cruz Azul. González Pérez no descarta el fichaje de Escobar con los universitarios para reforzar el equipo de Gustavo Lema en esta clausura 2024, reforzando los rumores de que los Pumas de la UNAM ya han sondeado la situación del paraguayo, tras su problema con los cementeros. A los Pumas les caería de maravilla la incrustación del central guaraní, quien también puede jugar como lateral derecho o mediocampista de contención. Esto es como todo en la vida, mientras no se cierren los registros, las puertas para los 18 equipos, siempre hay movimientos, siempre hay ventanas abiertas, comentó el presidente deportivo de los Pumas de la UNAM. Para el alto de Escobar, Pumas tendría que desprenderse de un futbolista no formado en México en su plantilla, siendo Gustavo del Prete el candidato a salir a los rayos del Mecaxa, aunque el director técnico de los Aureazules estaría abogando por su continuidad. El mismo presidente deportivo de los Pumas comentó que en esta clausura 2024 esperan que el equipo se mantenga en un nivel competitivo y supere la etapa de semifinales que lograron en el semestre anterior, pues desean pelear por el título. Pero déjame saber en los comentarios tu opinas, ¿te gustaría que Juan Escobar llegara como refuerzo a los Pumas de la UNAM?